9.59 de la mañana del martes 25 de febrero de 2020, área de la sabana africana del zoológico de San Juan de Aragón, Ciudad de México. El conteo que estoy notando, que estoy registrando hoy, es de tres antílopes elan, dos patos egipcios, una cebra y tres jirafas. Las puertas de sus habitaciones están cerradas. Pudiera ser que... Sí, voy a tomar foto porque hay un ejemplar encerrado en estas habitaciones del fondo.